Hacían eso y cumplían el lanzamiento, aquí viene la sesión, está conectando batazo enorme, profundo por el jardín de la derecha, la bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola, cuadrangular para Michael de León, dos más para los tígeres, tres por cero el partido. Dale un cuadrangular a tu salud, todos los medicamentos enédicos, línea azul, línea azul, producto con calidad certificada, calidad infaca.